Música Música ¿Cómo estamos todo oye? ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy? Estamos a punto, la hora y pared, porque mañana será igual Porque anoche ya es viejo, una vuelta más Vierta, seis de septiembre, comenzamos Unito, un salón y bien ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo está la gente? ¿Qué se está mirando? ¿Cómo estamos hoy? Un besito bien grande para toda la gente Que se está mirando a través de la red más importante del país Por su costo, las rodillas Y este es tu programa, Unito, un salón y fin de semana ¿Qué tal, qué tal, qué tal, amigos de todo el país? Bienvenidos al programa, el programa que ya revolucionó todas sus tardes Unito, soy Oriana y un beso enorme para todos los chicos que están sintetizando la red Unito Así es, vamos a comentarte que hoy vamos a tener un full programa lleno de muchas sorpresas Por supuesto, los bailes, los juegos, con la gran convocatoria Estaremos también encantando ya con el karaoke Hoy, la gran clave final del karaoke Y aparte muchísimas otras cosas más para que tú te diviertas y la pases bien Así es, en esta tarde la tenemos pasando súper, súper bien Con juegos, con cursos, bailes Y todo lo que el mundo de Unito se ofrece el día de hoy Así que quédate hasta las 7 de la tarde Bueno chicos, les comento Hoy en Unito, aparte de ser súper bien todos Premios, premios, premios Y más premios no pueden estar los insalzables dibujos animados Porque hoy nos estará acompañando Buzz Lightyear y junto a su comando será ¡Es tarde! Somos guardiares espaciales, nunca es tarde Como les decía, todo era parte de mi perverso plan Espero que lo sepa, que yo sé que él sabe que la tiene ¿Qué quieres de mí, Zord? ¡Ah! Estoy seguro de que algo se me ocurrirá ¡Fuego! ¡Te odias, Buzz Lightyear! ¡Qué excelente que hoy va a estar Buzz Lightyear! Un nuevo reto para el héroe de todos Pero hoy comentarles que se viene Por supuesto que sí ¡Los Stash Troopers! Teniente, los propulsores disparan y seguimos aquí ¡Nos tostaremos! Abortar secuencia de misión Doc, ayúdame aquí Abortar secuencia de misión Falla La avispa no resiste el peso ¡Atrás de las rocas! ¡Atrás de las rocas! ¡Atrás de las rocas! ¡Atrás de los otros los Stash Troopers! ¡Va a estar mierda! Porque ya se fina semana No puede faltar El primer re, el que se robó mi corazón Y el de todos ustedes ¡Action Man! ¿Usted es el que ha estado siguiendo? ¿Mi entrenador de la prepa? Eso fue solo el principio ¡Desapare! ¡Disculpa! Necesito hablarles de alguien llamado Alex Mann ¿Dónde está? ¿Qué le pasó? ¡Qué pena que no nos conocimos en otras circunstancias! ¡Ciérrense por rando en Unitu! ¡Colores chicos de todo el país y Latinoamérica! ¡Vamos! ¡Un beso para todos ustedes acá! ¡Rinconcito que en este momento nos está sintonizando! ¿Cómo estás? ¿Tú super preparados para tener una tarde increíble en Unitu? Sí, me imagino que ya tiraste los cuadernos, los CDs Y terminaste todas tus obligaciones Porque de 5 a 7 no te puedes mover de ahí Porque Unitu te estará ofreciendo demasiadas sorpresas Estaremos con concursos, con juegos, con bailes, email No vamos a seguir un corte Pero al ritornal estaremos con el héroe de todos Vos de ayer Y también estaremos disfrutando de los mejores caramelos ¡Sorys! ¡Sí! ¡Uy! Mejor me callo Y si te lo quieres saber Entonces no desprendas del canal nuevo del programa ¡Unitu! ¡Nos vamos a un corte! ¡Corte! ¡Unitu!